Ricky Man, Rocksteen, Tana Sito, for real Paseado mañana, paso del tren, paseado mañana, paso del tren Dame a un bolsito y con el tren, dame a un bolsito y con el tren Un llamar, un llamar, un llamar Un llamar, un llamar, un llamar Un llamar, un llamar Cantándole al mundo del Tierra Catana, cantándole al mundo del Tierra Catana A su acordeón es un tiempo lujano, a su acordeón es un tiempo lujano Un llamar, un llamar, un llamar Un llamar, un llamar Un llamar, un llamar, un llamar, un llamar Un llamar, un llamar, un llamar, un llamar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Palmas, 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 y todo el mundo con la mano para arriba, 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 ¡Del lado al lado! ¡Del lado al lado! ¡Del lado al lado! ¡Del lado al lado! ¡Y se busca más! ¡Otterrey! ¡Que se escuche el ruido con el maestro de Chotilla!